A la lucha por el primer lugar con el caballo Jafar, Romer Paz queda tercero, ataca Alarcón para el cuarto, en el quinto lugar corre Cantorreal, sexto y último Zambarrorro. Huracán da vida adelante en el clásico Jockey Club de Venezuela del año 99, Jafar corre en el segundo lugar, tercero Romer Paz, en el cuarto anda el caballo Cantorreal. En el quinto está corriendo ahora Alarcón, sexto y último Zambarrorro, domina Huracán David en 24 a 1 los primeros 400 metros, el inete de Huracán David con pretensiones de venirse de punta a punta, anda segundo Cantorreal. En el tercero Jafar y en el cuarto lugar corre por fuera Romer Paz, ahora secuela Alarcón por la parte interior, quedando Zambarrorro en el último puesto, Huracán David domina en 48 a 1 los 800, allá viene a buscarlo Romer Paz con Jaramillo. Queda en el tercer puesto el caballo Cantorreal, cuarto Alarcón, quinto Jafar, último Zambarrorro, Huracán David crecido en la delantera, aunque Romer Paz viene a tratar de comprometerlo. Los 1200 en 1-12-2, entran en la recta final, Huracán David crecido en la delantera, Huracán David dominando el clásico, insiste Romer Paz, pero Huracán David mantiene ventaja. Huracán David al frente, la milla es 1-38-1, se le vino de punta a punta, Huracán David en el clásico Jockey Club de Venezuela. Segundo Romer Paz, tercero Cantorreal, cuarto Zambarrorro, quinto Jafar, sexto y último Alarcón.